Me llamo Harry Halpern, pero estuve en Estados Unidos por muchos años en la invitación de AdSib. Es un gran honor para mí, pero voy a hablar en inglés con traducción. Lo siento. ¿Cómo se puede mantener la libertad en un mundo que no está controlado por seres humanos, sino cada vez más a través de software y de vigilancia? El software libre entrega una respuesta a la cuestión del socialismo al modernizar el concepto tradicional liberal capitalista de libertad hacia un concepto de libertad fundado en los bienes comunes y en los comunes. Para el socialismo es un concepto muy importante que el software libre le trae expansión a la libertad para incluir la dependencia de la humanidad del software. La libertad consiste en capacidades. La libertad consiste en capacidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ser? Esas son libertades. Y la cuestión del futuro del socialismo debe ir a más allá del desarrollo industrial tradicional. Y esta es la cuestión de la expansión de la libertad. La expansión de nuestras capacidades colectivas es posible por la vía del control autónomo de las computadoras y del internet por la gente misma. En los Estados Unidos y en Europa, esas capacidades están siendo monopolizadas por unas cuantas grandes empresas de Silicon Valley. Google, Apple, Facebook, Microsoft. Y por eso, el poder colectivo es mediado mediado por software que es privatizado por el beneficio y no por el bien común. de la gente. El futuro del imperialismo es el control sobre las comunicaciones. El futuro del imperialismo es el control sobre las comunicaciones. El futuro del capitalismo ya no es el control de la fábrica o de la extracción de los recursos. El futuro del imperialismo es el control del código que controla la fábrica. El control del código que controla la extracción de los recursos. Es decir, el control del código que controla la extracción de los recursos. Y el control de la vida cotidiana a través de Google, Facebook y otras herramientas. Y la pregunta es, ¿y qué pasaría si la gente tuviera la capacidad de controlar el código? El software libre pone la libertad de estudiar cómo funciona el programa, por lo tanto, la libertad está en el código. Y el software libre nos entrega la libertad de comprender cómo funciona un programa y cómo cambiar ese mismo programa. El software libre, entonces, nos permite compartir el código en una comunidad colectiva. Y el software libre hace esto, permitiéndole a cualquiera, a todos, que tengan acceso al código fuente. Los programadores originales no eran capitalistas como Bill Gates o Mark Zuckerberg. Los programadores originales no creaban startups o programas para la vigilancia. Ellos creaban software porque estaban fascinados con la programación, lo mismo que le pasa a un artesano. Entonces, los programadores originales querían que todo el mundo pueda compartir el software. El software libre fue inventado originalmente como un hack, es decir, una trampa inteligente que se le había hecho al sistema tradicional de las leyes de propiedad intelectual por un hacker, uno que hacía estas trampas, que se llamaba Richard Stallman y que estudiaba en MIT. Él dijo que la cultura tradicional de compartir el software desarrollado por los hackers estaba siendo encapsulada, monopolizada por corporaciones como Microsoft. Entonces, Stallman's GPL, que es la licencia pública GNU, que es la licencia pública GNU, que permite a los programadores entregar la licencia de su software a un número ilimitado de personas. Entonces, no solamente un código particular puede estar garantizado de que preserva la libertad humana, sino que también los comunes que lo utilizan pueden ir creciendo viralmente. Entonces, software libre también resuelve problemas que anteriormente se consideraban imposibles de resolver para cualquier movimiento social interesado en empoderamiento popular. Y resuelve problemas para cualquier país que esté buscando la soberanía tecnológica para liderarse de capitalismo. Y lo hace porque los programadores pueden trabajar en solidaridad con la gente y la capacidad de programarse puede expandir y extender. Podemos decir entonces que el software libre es un requisito necesario para desafiar el poder del capitalismo de la información. El capitalismo de la información trata de controlar las comunicaciones al interceptar y procesar los mensajes digitales que están siendo transmitidos de e-mails a redes sociales y a teléfonos. Y eso es vigilancia de masas. Y eso es vigilancia de masas. A pesar de que países como los Estados Unidos y Inglaterra pretenden que la vigilancia masiva es solamente contra el terrorismo. Sabemos, gracias a las revelaciones de Snowden, que la vigilancia masiva está dirigida principalmente contra países como Bolivia, que ven que sus posibles enemigos, que los ven como posibles enemigos, países que no están respondiéndoles servilmente. Se necesita entonces criptografía para construir una sociedad que pueda desarrollarse libremente. Y en realidad el software libre es la única garantía de seguridad porque le permite a cualquiera que vaya a revisar el código para ver si hay elementos peligrosos. Con software propietario de Microsoft, con software propietario de Microsoft, bugs y backdoors pueden ser colocados en el código sin la posibilidad de descubrir fácilmente. Se puede incluir en el código trampas, errores o puertas traseras sin que sea posible descubrirlas. También, con software libre, no hay licencias de licencia y las seguras de seguridad son libres. Con software libre tampoco hay que pagar costos de licencia ni costos de actualizaciones de seguridad porque esas son entregadas libremente. Y eso contribuye a evitar muchos ciberataques. Lo contrario, lo opuesto al software libre es el DRM, los digital rights management. The rights of digital rights management is the right to pay capitalist companies for movies, music and books. Digital rights management quiere decir la administración de los derechos digitales. Y lo de derechos en administración de derechos digitales es el derecho de pagar a los capitalistas por películas, música y libros. No es el derecho de que la gente pueda compartir esos elementos. Ese no es el derecho de la gente de compartir esas cosas. Digital rights management attempts to prevent the freedom of people to copy their own digital possessions by locking them with cryptography. El DRM trata de restringir la libertad de la gente de utilizar su derecho de copiar todos los productos digitales encerrándolos utilizando criptografía. Es solamente cuando uno le paga al capitalista que uno tiene el derecho de poder descifrar, desencriptar su propio producto que se lo han vendido encriptado. En cambio, si tú tienes software libre en tu máquina, siempre puedes desencriptarlo y distribuirlo como tú quieras. Y puedes incluso compartir la clave de criptografía. Entonces, países como los Estados Unidos tratan de pasar tratados de libre comercio para tratar de obligar a países como Bolivia que caigan debajo de la gestión de los derechos digitales, el DRM. Antes, él trabajaba para Tim Berners-Lee, el inventor de la web. Pero cuando la W3C empezó a agregarle DRM a todos los navegadores, él abandonó su trabajo en protesta. El poder de la criptografía debería ser utilizado para ayudar a la gente. La gestión de derechos digitales crea cadenas para la gente en vez de darles más libertad. La utilización de criptografía es la mejor defensa contra la vigilancia masiva. Las leyes que tratan de hacer criptografía ilegal van a ser ignoradas. Porque la criptografía tiene fundaciones matemáticas que no pueden ser descifradas por las computadoras actuales. La criptografía, tal como las firmas digitales, está fundada en el principio de Kirchhoff. El algoritmo mismo tiene que estar abierto para que todos lo puedan leer, ver y comprender. Es únicamente el material que compone la clave secreta que debe ser protegido para proteger las comunicaciones y la firma de la persona. Por ejemplo, la criptografía de sistemas como los de Signal o Whatsapp puede impedir incluso que la misma NSA pueda leer el contenido de los mensajes. Utilizando la criptografía, se puede garantizar que la firma digital ha sido hecha por la persona que las escribió para impedir corrupción y tener mayor transparencia. Eso es lo que impide la corrupción y que aumenta la transparencia. Y las tecnologías de privacidad como Tor, utilizado por Wikileaks, disfraza a los interlocutores, quién está hablando con quién. Y eso es la comunicación de los metadatos. Si queremos tener autonomía sin miedo del control que nos pueda imponer, tenemos que utilizar software libre que nos defiende de nuestros enemigos utilizando la criptografía. Y sin embargo, todavía hay demasiado pocos programadores trabajando en esto. Y en los Estados Unidos, hay muy poco financiamiento para esto, todo está reservado para agencias como la NSA. La mayor parte de los políticos y los revolucionarios no entienden la importancia del software. El apoyo de Bolivia a Snowden muestra que Bolivia tiene una comprensión muy avanzada del futuro del imperialismo hoy día. Pero no podemos esperar que Bolivia pueda sobrevivir cuando luchan contra adversarios poderosos que tienen el poder de ejercitar la vigilancia de masa sin la utilización de criptografía. Lo que se necesita es una estrategia para crear una nueva manera, un nuevo modo de desarrollo que aumente la libertad. Como nuestras capacidades dependen cada vez más de las computadoras, el software libre entrega las tácticas necesarias en la pelea para recuperar nuestro software. Y devolverle el poder al pueblo a través del software. Eso es. Gracias. Aplausos. Aplausos.